La bella torre de Europa de Madrid aquí en Castellana y estamos en el mismísimo Santiago Bernabéu ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, aquí está JR Indonites para locutar, para hablar de todo lo que vamos a ver a lo largo del Santiago Bernabéu tanto en el exterior como en el interior, vente conmigo Acompáñame una noche más Oye, es una locura como avanza la instalación de las lamas en la fachada oeste, es brutalísimo Madre mía, como ha avanzado las lamas, la instalación de las lamas en la fachada oeste Qué bonito, qué alboroto, otro perrito piloto Bueno, pues empezamos como siempre en la esquina de la torre B ¿Y esa moto? Se ha quedado ahí averiada Bueno, empezamos como siempre en la esquina de la torre B De momento lo primero que veo es esta pedazo de plataforma con esos pedazos de cracks Que no sé qué están haciendo exactamente, pero mirad cómo se empiezan a reflejar Ahí los operarios en las lamas Está chulo, ¿eh? Y de momento pues claramente no han terminado de colocar esas lamas en ese huequecito pequeño Tenemos la plataforma, la grúa de concha espina Esta grúa de aguilar que ahora mismo está trabajando en la parte de la visera Así que ahora cuando entremos al interior, espero que no os lo perdáis Y veamos lo que está sucediendo en el interior Así que nada, cruzamos, vamos a subirnos por encima de la valla Para ver qué está sucediendo En la parte de los suelos, aquí en la torre B Nos asomamos por encima de la valla Nunca a través ¿Y qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver Es que desde que han puesto la valla Esa valla que tenemos ahora mismo en pantalla No se ve nada Pero vimos, a ver si me muevo un poquito Vimos que había en la parte central Ahí, 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 ahí Un maquinillo, esto para las que no lo sepan Esto es un maquinillo que se usa mayoritariamente en las obras En las construcciones para subir y bajar Como si fuese una especie de polea Pues igual, hay de punta, hay de diferentes kilos Y están ahora mismo, debe ser profundo ese agujero Ese socavón que han hecho en esa esquina de la torre B Vemos muchísimo aislante Tenemos aislante aquí, lo tenemos en oferta Ahí está también al fondo esa aislante Esa lana de roca que va subiendo a la cubierta Y también a nuestra izquierda tenemos un montón De lana de roca Mirad toda la lana de roca que tenemos Si alguien tiene frío ya sabe Que contrate este pedazo de material Por favor, la empresa correspondiente Que se ponga en contacto conmigo Para la respectiva colaboración Oye, no sé si lo habéis notado Pero han bajado las temperaturas un montón en Madrid Yo tengo las manos heladas Después del buen tiempo que ha hecho estos días Tengo las manos heladas Y después de llorar, ya sabéis que aquí no llora No mamá, seguimos Continuamos Mirad cómo se ve la fachada desde aquí Qué brutalidad Todas las plataformas que tenemos Los trabajadores Indonites Vamos a ver qué están haciendo Eh... ¿Qué hacéis? Titis Creo que están colocando las lamas Pero bueno, dejamos atrás la esquina de la torre B Empieza a salir tímidamente el sol Bueno, ya prácticamente se está escondiendo Pero lleva todo el día como... El cielo encapotado y lloviendo Y ahora por la tarde se empieza a asomar por fin Es que claro, ahora mismo cada vez que sale el sol Me pongo feliz Bueno, desde aquí se ve muy bien, eh Desde aquí se ve muy bien Todas las lamas que han puesto en esta zona de la fachada oeste Madre mía, qué prisas están dando Cuando quieres puedes, eh De ahí viene el refrán de cuando quieres puedes Porque realmente se han puesto las pilas Y han avanzado bastante en la colocación de lamas en toda esa zona Que ahora veremos desde la castellana Qué bonito, qué bonito, qué bonito Aquí tenemos todas las conexiones que han colocado Dentro de los soportes verticales De momento toda esta zona de aquí no coloca las conexiones Porque creo que ahí está el montacargas Justo coincide con la parte del montacargas Este que han hecho en esta zona de la fachada oeste Y de momento no han colocado las conexiones Pero ya han colocado, parece que todos los tirantes Entre los soportes verticales Veo que, ojo, ojo qué es esto ¿Qué es esto? Parecen planchas, ¿no? Parecen planchas que están sobrevolando ahora mismo El Santiago Bernabéu Aquí vuela cualquier cosa Y se está empezando a levantar mucho aire también Lo que veo muy parado también es ese cerramiento Que están haciendo en la parte superior de esos accesos Aquí en la parte castellana Donde hemos visto muchísimo movimiento durante todos estos días Pero parece que se ha vuelto a paralizar Como no me dé prisa Al final me pilla la noche Me pilla la noche, así de claro Bueno, aquí tenemos nuestro top preferido De momento no lo han arreglado Quitamos Dune Vemos todas las conexiones Entre los soportes verticales Creo que se han dado una hostia aquí A ver Ah, no, no, no Vale, vale Todo controlado Como Francisco, Javier Tenemos todos los tirantes Por lo que veo también Todos los tirantes ya están colocados Y también tenemos la perspectiva De la colocación Esa colocación de planchas Que hemos tenido en la parte perimétrica De la cubierta oeste Así que de momento tampoco parece que le hayan vuelto a tocar Así que habrá que estar muy pendiente Porque esa zona se ha paralizado un poquito también Aparte de lo que hemos dicho antes Del pladur Ese enfoscado que están poniendo En la parte de los accesos justo detrás De estas Estos vestuarios Aquí empezamos a ver ya también Como se empieza a ver Y a proyectar esas lamas Que han ido colocando En la fachada oeste Y aquí estamos subidos En el montículo de Bélgica Hoy 15 de diciembre de 2022 Vamos a asomarnos Por encima de la valla Siempre legalmente Para ver qué está pasando Qué ocurre En las obras del Santiago Bernabéu Aquí tenemos diferentes armarios Oye, han llegado más armarios Hay muchos más armarios Que en el día de ayer Hay muchos más armarios Ahí vemos armarios llenitos de lamas Esas lamas que van a ir subiendo A esta fachada oeste Que en este caso ya sabéis Que por culpa de estos contenedores Estos vestuarios que tenemos A nuestra derecha Pues no se ve muy bien Pero si nos desplazamos Un poquito hacia la izquierda Piqui, 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 piqui Empezamos a ver lentamente Y tímidamente Cómo están colocando las lamas En esta zona de aquí Voy a moverme Voy a moverme Porque desde aquí tampoco se ve muy bien Ey, 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 ey Aquí ya sí, eh Aquí ya sí Esto es lo que han hecho Durante toda esta semana, eh Durante toda esta semana Empezamos por 9 lamas Empezaron a colocar en un día 9 lamas Luego al día siguiente Y ya pues Posteriormente estamos viendo Lo que estamos viendo Todas las lamas que han colocado En estas columnas De la fachada oeste Donde ya sabéis Que la semana pasada En toda esta zona No había nada Pero mirad Cómo ha crecido Yo creo que esta parte de aquí Va a llegar A la vuelta del fútbol Aquí al Santiago Bernabéu Así que Me gusta, me gusta Porque esta fachada Va a ser bonita Va a ser increíble Aunque estén los huecos Todavía Que obviamente Hasta que no esté El Bernabéu terminado Pues no lo está parán Pero de momento Ya sabéis Que estamos en remodelación Estamos en construcción Y hasta que no termine No debemos juzgar De lo que está pasando Actualmente Así que no os preocupéis Podéis hablar Comentar Por supuesto Todo lo que queráis Y dejarlo en los comentarios Que aquí se habla De todo siempre De forma respetuosa Y humilde Están preparando también La colocación La llegada De esas lamas En la parte superior Es la mitad superior De esta fachada oeste Donde de momento Pues lo que han colocado Son los pre-soportes Los pre-nexos También se pueden decir Y todavía no han colocado Los nexos En esos soportes verticales En la mitad superior De esta zona Que todavía falta Por colocar las lamas Así que desde aquí Me despido Y me voy a la torre C Vamos a ver Qué pasa con las terchas ¿Han llegado los motores? Sí Lo sacó ayer Maribel En el vídeo De por la tarde ¿Han traído la octava? No lo sé No lo sé Vamos a verlo ¿Han subido la séptima? No Porque se está montando Bueno Pues aquí tenemos La séptima cercha Que se está montando En estos precisos instantes Hay que hacer el mismo ciclo El mismo montaje Que se ha hecho con las 6 Que están ahora mismo En la parte de la cubierta Pero veo que Los motores Los están montando Están montados En el otro extremo Pero en este lado No están montados todavía Ya sabéis que ayer Lo sacó Maribel Llegaron a última hora De la tarde Y eso lo montan En un periquete Así que bueno Estaremos pendientes De a ver cuando montan Los motores Y cuando colocan Los motores En este extremo De la séptima cercha Aquí tenemos también La fachada oeste Justo detrás De fondo Y a nuestra derecha Tenemos también La colocación de las lamas En estas columnas De Madre mía Pasa súper rápido Esta parte De la fachada oeste Donde ya sabéis Que desde aquí Se ve muy mal No hay lugar Por donde se pueda ver Esa imagen totalmente limpia Entre contenedores Y vestuarios Pues no tenemos La imagen limpia De cómo están colocando Las lamas En toda esta parte De la fachada oeste Así que venga Vamos a subirnos Un poquito En el montículo De Honduras Con permiso De los hondureños Un saludo para toda Honduras También a Ecuador Toda América Latina Que me está viendo Y que me ve Todos los vídeos Y directos Que voy haciendo Ya sabéis Muchas gracias Por ese apoyo Incondicional Desde al otro lado Del charco Aquí tenemos Totalmente colocados Los motores En este caso Todavía están sujetando Con las slingas Todas esas partes Todo ese tramo Del motor Que tienen que ir Ya sabéis Que a los dos extremos No este Sino cada uno En un extremo Es decir Uno en un extremo Y otro en otro Eso a lo que me refiero No sé ya si en el día de hoy Terminarán de colocar El otro extremo El otro motor En el otro extremo Así que oye Por cierto Desde aquí se ve Bastante bien Se ve muy bien Ese pladur Ese enfoscado Que están metiendo En la parte superior De los accesos Aquí en Castellana Se ve brutalísimo A ver Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Bueno venga Vámonos para El fondo norte Y Rafael Salgado Porque se me va a echar La noche encima Ay 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 Que viene Que viene Pues lo que digo 10 grados Han bajado las temperaturas Si es que la gente No me hace caso Pero yo soy Un sabiondo Yo soy un Un sabio Allá donde los haya Bueno aquí tenemos Desde otra perspectiva La colocación E instalación De esta parte De los motores Que están totalmente Tapados Protegidos Ya sabéis Que Está cayendo mucha agua Últimamente aquí en Madrid Tenemos una borrasca Como una catedral Y bueno pues aquí tenemos Totalmente los hidráulicos Sacados De momento los motores Aún no pueden funcionar Obviamente Porque no están conectados Los cables Todo el sistema De automatización Del mismo Pero poco a poco Veremos como colocan Diferentes Los diferentes elementos En la cercha Número 7 Avanzamos Imagen En movimiento De la esquina De la torre Se dejamos atrás La colocación De las lamas Mirad que bonito Parece que no Pero está quedando muy bonito De verdad Está quedando muy bonito Veremos a ver A principios de año Cuando vuelva al fútbol Y haya parones de nuevo Entre semana y semana A ver que es lo que van a hacer Porque están dejando todo Están agotando todos los trabajos Ya lo único que van a dejar Para el verano Es la colocación E instalación Del video marcador 360 grados La colocación Del banner En el primer anfiteatro Y poco más La verdad Poquito más Que ya empiecen a habilitar Y a funcionar Lo que va siendo El césped retráctil Porque otra cosa No lo entiendo La verdad No lo entiendo Pero bueno Aquí estamos En la esquina de la torre Vamos dejando atrás La castellana Que la tenemos aquí A nuestra derecha Y nos adentramos En el fondo norte Y en Rafael Salgado Mirad, mirad Mirad como cae el sol Aquí en la capital En la capital del fútbol En la capital de España Y mirad como dejamos atrás También las bisagras Para la parte inferior De las cerchas Esas que van a colocar En la cercha número 7 Dejamos atrás También la fachada Como colocan esas lamas En esas zonas de la fachada Y aquí tenemos Más lamas Esos armarios de lamas Repletitos De lamas Que están totalmente acopiados Y que veremos dentro de poquito Como las colocan en su sitio También dejamos estas posiciones Que tienen las grúas También la grúa Curto Es que me encantan estos planos De verdad que lo digo Que me encantan estos planos Soy un romanticón Todo lo que queráis Pero es que esto es brutal No, el autobús no El atardecer digo Esto es increíble De verdad Esto es para mis ojos Belleza pura Y dura Bueno, venga Seguimos Continuamos Vamos hacia el fondo norte Ya sabéis que han demolido Han desmontado Como queráis llamarlo Toda esta parte Del fondo norte En Rafael Salga y iba a decir En Padre Damián Pero ya no sé Ni donde tengo la cabeza Me imagino que Lo habrán desmontado Para la colocación E instalación De las siguientes cerchas Es decir Que los camiones Puedan entrar muy libremente Por toda esta parte Ya sabéis que había aquí Una especie de trinchera Una especie de búnker Donde no podían entrar Los camiones A depositar Las diferentes Piezas Y diferentes mercancías Entonces yo creo que Hasta el próximo izado Es posible que se haga Ya el año que viene Sí, sí El año que viene Sé que parece que La frase es un poco Hola El año que viene ¿Qué dices? Estamos ya prácticamente A las puertas de enero Así que Pues bueno Parece que hasta el año que viene No vamos a volver A tener ningún izado Aquí en el Santiago Bernabéu Y yo creo que esto se prepara Y yo creo que esto se prepara Para la llegada De las siguientes cerchas La octava Puede ser que también la novena También puede ser que la novena Pero habrá que estar muy atentos Porque ya sabéis que el tiempo aquí Es oro Al igual que el color De estos soportes verticales Vamos a subirnos de aquí A la entrada del garaje Que está en Rafael Salgado Vemos el balancín Que ya sabéis que va a pasar aquí Lo que resta de las navidades Al menos eso parece Y aquí tenemos Lo que es el banco de izados En el fondo norte Donde ya sabéis que hemos visto El izado de seis cerchas Sí, sí, sí Lo hemos visto aquí en el canal Lo podéis ver Cuando queráis Y hemos visto el izado de las seis cerchas Desde este punto de vista Con la grúa Courtois Y la grúa Holland Como cogían cada una De un extremo Y pa Arriba De momento no ha llegado La octava A la séptima La están colocando los motores Como estamos viendo Ahora en pantalla De momento han colocado un extremo Y a ver si en el día de mañana O incluso esta tarde Terminan de colocar El otro extremo Fachada norte Hoy 15 de diciembre de 2022 De momento ya sabéis Que no han colocado Las lamas En la parte de la visera Y Ojo Ojo porque está la grúa Holland Enfocando a la parte De la instalación de las cerchas Está enfocando Está Bueno, 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 bueno Qué locura Qué locura Qué locura Que están haciendo ahí dentro Ah, vale, vale, vale Ya, 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 ya Es que Es posible que hayan colocado Una jaula Para trabajar en la parte De las cubiertas Para trabajar en las cerchas Es posible que hayan colocado Una jaula Sí, sí Una cesta Con operarios Para trabajar Es posible Ojo Que a lo mejor las unen Bueno, bueno Vamos a ir para allá Vamos al padre Damián Y quiero entrar al interior ya Pero ya Ale Hop Bueno, pues llegando a padre Damián Lo primero que veo Es que están colocando nexos Vamos a ver dónde están colocando nexos Porque me gusta, eh Cada vez que veo estas cositas Estas cositas alargadas y grises Eso dijo ella Pues me gusta De verdad que me gusta Porque creo Que van a colocar lamas Bueno, creo no Van a colocar lamas Sí o sí Pero El primer paso es Colocar esos nexos Y luego ya colocan Lo que van siendo las lamas Venga, imagen en movimiento Ya que se pone en verde Aquí en la esquina de la torre D Se acaban de poner en medio Madre mía Madre mía ¿Por qué te pones en medio? Esquina de la torre D Entramos en padre Damián Vamos a ver dónde están colocando Esos nexos Porque me gusta Bueno, pues vamos llegando aquí Y realmente no sé Dónde van a ir esos nexos Porque en este soporte vertical Ya están colocados los nexos A ver Dónde van a ir esos nexos Pero bueno En el segundo soporte vertical No hay para recepcionar No hay para recibir Ah, es que mira Es que mira, mira, mira Mirad todos los nexos Que han puesto En estos soportes verticales Ojo, ojo, ojo Estoy flipando Porque ayer no teníamos nexos En la mitad inferior De estos soportes verticales Y mirad cómo hemos crecido Hemos evolucionado Esto es un gran paso Para la humanidad Ya sabéis que después de los nexos Ya sabéis lo que viene, ¿no? La mitad Sí, sí, sí Como las lamas que tenemos aquí Van a colocar Van a empezar ya a colocar En esta parte de padre Damián En la parte norte De padre Damián Pues hemos evolucionado en esta parte Hemos evolucionado bastante Mirad dónde van a colocar Esos nexos que hemos visto Que antes estaban volando En esta mitad superior De este soporte vertical Aquí justamente En la parte del torreón norte Madre mía Se están metiendo Una caña en esta parte También veíamos ayer Cómo empezaban a colocar Bueno Cómo seguían colocando Esos soportes Para empezar a colocar Las barandillas En la serpiente Como llama Maribel O en las diferentes Escaleras manuales Que tenemos blancas De acceso Y salida Al nuevo edificio Nunca Realmente nunca había visto Cómo llegaba ese nexo Bueno Los nexos en sí A colocarse En los presoportes Nunca lo había visto La verdad Pero míralo Ahí en primer plano Cómo colocan los nexos Ay, ay, ay Ay, oh Ahora sí que sí Baby Donde no tenemos todavía Presoportes Ni nexos Son estos soportes verticales Que tenemos En la parte Del nuevo edificio La parte de la tripota Y creo que aquí abajo A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Ahí abajo En las vigas rojas Que tenemos en pantalla Están colocando El nervo metal Para posteriormente Colocar el elemento Inífugo El elemento Intumistente Como prácticamente Tenemos ya En todas las piezas rojas Antes rojas Ahora grises Que componen El nuevo edificio Y llevo todo el día Viendo la grúa Torre número 4 Enganchada por la grúa Por la LR de Aguilar Desde la parte superior Desde la parte De la cúpula De lo que queda De la grúa Torre número 4 Aquí en Plaza De Sagrados Corazones Donde en estos Precisos instantes Parece que sí Ya la van a bajar Pero lo llevo viendo Así durante todo el día Parece que no terminan De quitar esos pernos Y se les está atravesando El desmontaje De ese tramo De la grúa Torre Voy a ver si Desde que estoy aquí Hasta que llego A concha espina Lo quitan Y por lo que me puedo Dar cuenta Y es por eso La instalación de andamias En toda esa zona Y es que parece Que están empezando A cerrar A cementar Esa planta Del nuevo edificio Hay que ver Han llegado al momento En el que tienen que estar así Desmontando la grúa Torre Agarrados por todos los lados Prácticamente como si Fuesen un Spiderman Y mirad como están En estas circunstancias Ahora mismo Quitando y desmontando La grúa Torre Que locura Pobrecillos Cualquier cosa puede pasar En estos preciosos instantes Aunque estén agarrados Pero Mirad como están desmontando La grúa Torre Que locura Por favor Hay que tener cuidado Chicos Hay que tener cuidado Que nos caemos Oye Oye me hace gracia Porque ahora que lo recuerdo No se si estabais en el directo En el que surgió El tema de las caras Pero mirad En los extremos En cada tramo Bueno En la parte fronteriza Entre tramo y tramo De lo que es Los componentes De la grúa De la grúa torre Mirad como tenemos Una cara que sonríe Tenemos la boca Tenemos los ojos Y tenemos la nariz Justamente en cada extremo En cada vértice De esos tramos De la grúa torre Me hace gracia Porque el otro día Lo dijimos En el directazo Cae la noche Cae el sol Y yo que todavía Sigo grabando aquí Al final Mira voy a plantar La tienda de campaña Por aquí Y a tomar por saco Donde tampoco veo Que avancen mucho Es en la colocación De esas piezas In the night De que va a componer La pasarela 360 grados Por aquí Por la parte De padre Damián Sigue prácticamente igual Bueno Modo gran angular De toda la parte Del lateral este Y el nuevo edificio Y creo que están Creo eh Creo que están empujando Lo que va siendo Esta LR Mira mira Está girando Está girando Está girando Está girando Es posible que veamos Ahora mismo Cómo bajan Mira 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 Es posible que veamos Cómo bajan Ese tramo ya eh A lo mejor Lo que estábamos viendo Antes Esos martillazos Que estábamos viendo Antes Es posible que sean Los últimos pernos Que quedaban Para ya desmontar Ese último tramo Ojo eh Ojo porque Esto es insólito Esto no se suele ver Todos los días Y Están dando unos retoques Está como girando La grúa Es posible que sean Ya los últimos Pernos eh Si está girando La grúa Está despertando Es por algo Están como girando A un lado Luego a otro Tiempo Vamos viendo Como lo quitan Bueno venga Para no estar aquí Esperando A que lo quiten Y no lo quiten Voy a seguir hablando En otras De otros lados De otras actuaciones Que están surgiendo En el otro lado Y que es que creo Que están a tope Con la colocación De nexos En los diferentes Soportes verticales De todo el Santiago Bernabéu Aquí creo que están colocando nexos En la mitad superior Porque Si nos podemos fijar En esos que están más cercanos A la torre A Aparte de que tenemos Trabajadores ahora mismo Ahí en la zona Creo recordar De que toda esa zona No había nexos Así que me da a mí Que van a colocar Todos los nexos posibles Para Sin parar Sin cesar Empezar a colocar ya Las lamas Hasta que vuelva El Real Madrid A jugar aquí Y oye por cierto Ayer Maribel y Edu Sacaron por la tarde Una especie de pasarela De una pasarela baja Deba justo debajo De los soportes verticales Y que yo no he conseguido ver En el día de hoy Lo han quitado Es que yo no sé Realmente Donde la han colocado Ahora mismo estoy Perdidísimo Ah mira 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 ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí están empezando A colocar una pasarela Ojo eh Es verdad Está aquí Os lo juro Eh Os lo juro Que no lo había visto En todo el día Y eso para qué será Para qué será Es posible que sea Para cuando haya que hacer Mantenimiento En toda esa parte Pues la pasarela Viene muy bien Se sigue moviendo La grúa Pero no termina De desencajarse En el lugar Mira 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 Es que Si os podéis fijar A la izquierda Cómo se mueve la grúa Hacia un lado y a otro Y es que yo creo Que poco a poco Está lo que está haciendo Es tirar Está forzando A que la pieza Pues a lo mejor Se haya quedado anclada Por el óxido O lo que sea Y que poco a poco Vaya desencajándose De ese lugar Y pues bueno Pues hay que tener Mucho cuidado Porque claro Están los trabajadores Ahí trabajando Y pueden caerse Aunque estén agarrados Con la línea de vida Bueno pues aquí estamos En plaza de Sagrados Corazones A ver si desde aquí Le damos un poquito Más de suerte A este tramo Que ahora mismo Están desmontando Y creo que ya están En estos preciosos instantes Están bajando Creo que están bajando Así que en cualquier momento Vamos a ver Cómo se mueve Ese tramo Hacia el suelo De padre Damián Mirad cómo están bajando ya Míralo Ha dicho Yo me voy de aquí Que esto se cae Que esto se cae Rodolfo Que no que no Rodolfo aguanta Y Han dicho estos Yo soy como el capitán De un barco Hasta que no se hunda el barco Yo No me voy Y Pues Así está la circunstancia Ahora mismo De momento Aguanta Oye Se da un toquecillo Al Big Ben ¿No? Más o menos No, no Decidme que sí Bueno pues nada Se me están quedando las manos Como las manos De Leonardo DiCaprio Con la película de Titanic Así que nada Voy a ir abandonando La zona poco a poco Y aquí tenemos La esquina de la torre Creo que en el día de ayer Quitaban Estaban quitando pegatinas Esos adhesivos Que protegen Las lamas Pero Parece que en el día de hoy No han quitado Ni siquiera una de ellas Ni siquiera una de ellas Pero que brutalidad Como está la esquina De la torreada Es increíble Como está quedando Wow Wow de flipar No de perro Que luego me dirán No jesús No jesús eres un perro Que perro Si te quito los días Perro es el El perro de De Heidi Niebla Parece que aún siguen repasando Así que Repasando Bueno O rematando Más bien Porque es que no la consiguen bajar Llevan ahí un rato Y no la consiguen bajar Pero bueno Eso la van a bajar súper rápido Una vez que esté desenganchado Completamente Eso lo bajan en un periquete Ah mira 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 Desde aquí se ve mucho mejor Además que les da un poquito El sol a ellos todavía Esto es lo que están haciendo En estos estantes Parece como que tiene Una especie de tractel Si no me temblase tanto el pulso Pues lo podríamos ver mejor Pero Parece que están colocando Una especie de tractel A la hora de Para la hora de quitar Ese último tramo Bueno pues yo lo siento mucho Y con el alma Me despido De esta zona de aquí Creo que Lo quitarán más tarde Justo seguro Que cuando cruce por la esquina De la torre Ahí llega Concha Espina Seguro que lo están descargando En estos preciosos instantes Yo no estoy mirando Ni siquiera la pantalla Estoy mirando al suelo Para no caerme Para no tropezarme Porque el suelo aquí De al lado del Bernabéu Está un poco Pues bueno Está un poco agujereado Está un poco deteriorado Y tengo que mirar Así que incluso A lo mejor Mientras estoy andando ahora Están quitando el tramo Pero bueno Aquí estamos llegando A Concha Espina Estamos llegando a la última parada Antes de entrar al interior Así que no os vayáis No zapéis a Antena 3 Ni a la sexta Quedaros conmigo Un buen ratito Además que no hay mundial Hoy no tenéis excusa Hoy no tenéis excusa Para no ver el vídeo Así que Entramos en Concha Espina Y nos vamos Ya directamente A la parte del interior Sé que ahora mismo Es prácticamente de noche Y estas imágenes del interior Las he hoy grabado Un poquito antes Pero no os las perdáis Porque las he grabado yo Sí, sí Hoy he entrado Hoy he entrado Que me habéis visto en directo Venga Vámonos para adentro Hola, hola Mis pequeñines ¿Qué tal? Muy buenas Y bienvenidos Al interior del Santiago Bernabéu Bienvenidos A la galaxia JR Vamos a ver Qué novedades Nos deparan El día de hoy El interior del Santiago Bernabéu Vamos a vivirlas Aquí en el canal Así que No te vayas No te vayas De verdad No zapes a otro lado Y quédate conmigo Quédate conmigo Bueno Empezamos por el césped Mira cómo está el césped Impoluto Está impecable Está magnífico Se me acaban los adjetivos Para denominar Cómo está el césped Y qué En qué condiciones está Está Realmente good Como dirían los ingleses Y los parleños Diríamos Está realmente bien Vamos a ver La prueba de fuego La tenemos A finales de enero Donde ya sabéis Que será el primer partido Que dispute el Real Madrid Después de este parón Del mundial Y de las navidades Ya sabéis que luego Las uvas y el turrón Pasan factura Y veremos a ver Si eso no sucede Y no implica A ver de En qué forma Van a deteriorar El césped del Santiago Bernabéu Pero bueno Está bastante bien Está muy bien Si no Dejadme en los comentarios Pero si creéis Que está Está mal Si es que está mal No, no, no Está bien Lateral este ¿Qué tenemos en el lateral este? Cuéntanos JR ¿Qué tenemos? De momento No han empezado a desmontar La antigua zona de prensa Sigue prácticamente igual Ahí vemos ¡Ay, qué bonito Esta imagen Ahí en movimiento ¡Qué bonita! Imagen de movimiento De la zona de prensa Donde os digo No han colocado No han retirado todavía De esos toldos Tenemos ahí de fondo Esa separación entre el fondo norte Y el lateral este Ahí vemos Como han estado hormigonando Estos días Ahora están limpiando Parece que están limpiando Ese hormigón Que ya está totalmente fraguado Alineación entre el primer y segundo Amfiteatro del lateral este Donde el otro día veíamos En el segundo anfiteatro Como estaban hormigonando Ahí vemos el momento En el que parece que Se van de la zona Esa es prácticamente la esquina De la torre D Y es verdad que tenemos Muchísimas vallas blancas Muchísimas Yo me atrevería a decir Que todas las que estaban En este mundo Hoy están aquí En el Santiago Bernabéu Porque es que no se ve nada De la grada A ver si poco a poco Van quitando esas vallas Esas vallas sin publicidad alguna Obviamente Pero es que prácticamente Es que me atrevería a decir A que todas las vallas del mundo Están hoy en el Santiago Bernabéu Que locura Bueno tenemos esta separación Entre el fondo norte Y el lateral este Esa ampliación Del tercer y cuarto anfiteatro Donde la curiosidad Está en estos agujeros Han dejado estos agujeros ahí Me imagino Me imagino Si no dejadmelo en los comentarios Lo que creéis vosotros Es que creo que esas separaciones Esos huecos que han dejado ahí Es para incrustar tubulares Algún tipo de sujeción Con la estructura que vaya En ese sitio ¿No? Pues que si no No me cabe otra idea en la cabeza No sé Es un poco raro La verdad ¿Qué pasa con la nueva zona de prensa? ¿Cómo va? Es que prácticamente No se ve nada No se ve nada Me gustaría estar ahí Oye Alguien del Real Madrid O de FCC Por favor que me deje estar ahí arriba Porque me gustaría ver Todo lo que está pasando Que con los andamios No se ve nada Y todo lo oscuro que hay No se ve nada ¿Qué está pasando? Muchos trabajadores Muchos andamios Veremos a ver Cuando los quitan Y cuando dejan Totalmente Habilitada Toda esa zona de prensa Ahí tenemos las tubulares La cubierta Este Con esas redes Anticaída Para que ningún trabajador Pues obviamente No se caiga Toda la protección Siempre es poca Y bueno Vamos a Con este modo gran angular Vamos a ver Que más está sucediendo En diferentes partes Del interior del Santiago Bernabéu Hoy 15 de diciembre Después del Aniversario ayer Del Santiago Bernabéu Vemos Ojo 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 Porque mirad Que posición tenemos De la grúa Holland Está Ahora mismo Con la cesta Entre las terchas Entre las 6 terchas Que están En el fondo norte Ojo Porque me atrevería A decir Que es posible Que empiecen a unirlas Es posible Que empiecen a unirlas Parece que están quitando Esas slingas naranjas Que son las sujeciones Para que no se muevan Las bisagras En el momento del izado Y la colocación De esas terchas En su posición definitiva Y es posible Que veamos ya La unión entre ellas En la parte interior Ahora la respuesta es Perdón La pregunta es Se van a ir para el fondo sur O se van a quedar ahí Lo único que van a hacer Son pruebas Que van a hacer Que van a hacer Esta es la gran pregunta Que podemos hacernos En el día de hoy No tengo ni idea Es que es así Yo no tengo la planificación De la obra Yo Es que no tienes ni idea Jesús Claro Como voy a tener ni idea Si es que La planificación de la obra La tienen ellos No yo Yo solamente me puedo basar En lo que veo Y gracias a vuestra ayuda Siempre Pues de lo que veo Cada día Me lo decís por privado O incluso en los comentarios Pues básicamente Yo me puedo ceñir A lo que está pasando Pero bueno Esto es lo que tenemos Barrido de izquierda A derecha De las cerchas Están colocadas En la parte de la visera Hoy 15 de diciembre Donde hemos visto La gran novedad Hoy también en el directo Que lo hemos visto Claro que sí Que lo hemos visto Como están quitando Esas eslingas Esos refuerzos naranjas Que son las que sujetan Las bisagras En la parte inferior Como Es la primera vez Que veía la jaula Incrustarse Entre las cerchas Pero bueno Sigamos Que más tenemos Me encanta el modo gran angular Y me encanta el interior Del Santiago Bernabéu JR Cambia ya Cambia ya tío De toma Que ese ya lo hemos visto Venga Cambia de toma Que más tenemos por ahí A ver Venga Mira ese móvil Vamos a ver Que están haciendo por ahí Que je Todavía quedan 6 minutos Para acabar el vídeo Macho Bueno Que están haciendo Parece que están A ver Ojo Están colocando Como una especie De cerramientos Un recubrimiento En la parte superior De los antiguos palcos Una especie de refuerzos Que están colocando ahí Que están haciendo ahí Que locura Es verdad que Han demolido Esos palcos triangulares Ya no van a existir más Al menos en el lateral oeste Ya los han quitado Definitivamente Pero siguen trabajando Siguen ahí Furulando Y siguen manipulando En toda esa zona Veremos a ver Cuando Vuelva a jugar aquí Al Real Madrid Eso es lo que digo Sí, sí Eso es Veremos a ver Cuando vuelva a jugar El Real Madrid A ver cómo está Toda esa zona Tengo Una curiosidad Tremenda De cómo va a estar Toda esa zona Tenemos toda la parte superior Esa estructura Del Sky Bar Ahí en el lateral oeste Donde ahí Peter ya sabéis Que me invitará Una pedazo de agua negra Que flipas Y las diferentes escaleras Diferentes estructuras Que van colocando Y posicionando En la parte superior Del cuarto anfiteatro Donde todo eso Servirá de accesos Y tendrán que hacer También las nuevas gradas Para seguir completando Todo ese lateral oeste Que a día de hoy Está totalmente incompleto Modo gran angular Nos vamos ¿A dónde nos vamos? A la ampliación Del túnel logístico ¿Qué está pasando hoy? En este lado de aquí Amplía un poquito JTR Amplía un poquito Por favor Ahí estamos Han estado quitando tierra Han estado quitando Esos montículos de tierra Que faltaban por quitar En esa esquina Y como vemos Está como mordida Toda esa zona Están empezando a colocar También la ferralla Bueno, los paneles de encofrado El encofrado ¿No? El encofrado Para empezar a hormigonar En toda esa zona Son como puntales Han colocado ya hoy puntales En toda esa zona Así que Me da a mí que en breve Yo me atrevería a decir Que incluso ya mañana Como mucho el sábado Empezaremos a ver ya hormigón En toda esa zona ¿Qué creéis? ¿Me decís que no? ¿O me decís que sí? ¿Qué más tenemos por ahí? Venga, nos movemos Estamos casi al lado De la grada abatible Vemos lo que es la parte De la visera Esa visera sur Donde todavía no han empezado A colocar Lo que va a ser La chapa Como han hecho En la visera norte Pero si hacemos un zoom Vemos la última pieza Que es que Le han metido mucha soldadura Y ha perdido prácticamente Lo que es el color blanco Pero no os preocupéis Porque luego Le tendrán que dar Ese material Antioxidante Y luego Su mano de pintura Correspondiente Para dejarla Completamente blanca Como nuestro corazón Aquí os enseño La visera sur Hoy 15 de diciembre No tiene ningún tipo De chapa Aún no han colocado chapa Pero estaremos Atentos Para ver si Sucede o no sucede Cubierta sur Fondo sur ¿Qué está pasando? Cuéntanos JR Vamos a ver Si tenemos novedades ¿Han habilitado más palcos? No lo sé Porque no tengo la hoja Definitiva De saber si han habilitado Pero Están En la parte del fondo sur No En la parte del fondo sur En la parte del fondo norte Sí Aparte del fondo norte La verdad es que Han evolucionado Han pegado un gran paso En la construcción Y evolución De la instalación De los palcos Perdón Del fondo norte Ahí tenemos Los del fondo sur Esos están totalmente habilitados Ya sabéis que se estrenaron Para el día del clásico Contra el FC Barcelona Que Creo que el Real Madrid Ganó Bueno Sigamos Y la parte del primer anfiteatro Completamente tapada Y protegida por ese plástico negro Y protegida por ese plástico negro Nos vamos a la parte superior Del cuarto anfiteatro Del fondo sur Seguimos viendo Esos pedazos de andamios bonitos Fresquitos Muy ricos Que colocaron Creo que fue A principio de semana No sé realmente No sé realmente Qué trabajos van a hacer ahí Pero estaremos atentos Para ver Qué es lo que está sucediendo O qué es lo que va a suceder Más bien Esa es la frase correcta En esa parte del fondo sur Así que Lo que siempre digo Y siempre diré Estaremos atentos Ya sabéis que aquí Pues prácticamente De vacaciones No nos vamos Llevo prácticamente Como dos años Sin irme de vacaciones Es verdad que he ido A visitar estadios Pero no es lo mismo Que estar en la playita Con un mojito Ahí en agua negra Tranquilamente Estamos en los palcos Bueno ya sabéis Que aquí quien no llora No mama Bueno Primer anfiteatro Y segundo anfiteatro Del lateral oeste Ahí están En diferentes palcos Como están colocando Esos plásticos protectores Para trabajar en el interior Y ahí hemos visto antes He visto mucho movimiento Y quería Pues bueno Hacer un zoom Para que se viese Lo que están haciendo Pero realmente Creo que esos puntales Ya estaban ahí Así que no sé Qué tipo de trabajo Están haciendo Pero bueno Parece que no No hay mucha evolución En esa zona Nos vamos para la esquina De la torre A Por el interior Y vemos que Parece que se ha hormigonado Ya todo ese techo De esos antiguos Palcos rectangulares Porque prácticamente No hay ningún trabajador Y creo que ya está Fraguando Ahí lo que decía antes Cómo siguen habilitando Esos palcos VIP Del fondo norte Aquí los tenemos Totalmente las cruces Hechas Con el esparadrapo Correspondiente Para que nadie Ningún trabajador Se ve con los cuernos Cuando vaya a entrar O cuando vaya a salir Del palco VIP Y poco a poco Pues bueno Pues se van habilitando Para una vez que vuelva Al Real Madrid A jugar aquí Pues que la gente Pueda disfrutar De esas plays De esos mojitos Esas cervecitas Fresquitas Muy ricas Y bueno Pues hemos visto Antes Cómo colocaban Y cómo estaban Ahí empezando A quitar Esas slingas Naranjas De sujeción Entre las bisagras Para unir las cerchas Y poco a poco Se va acabando El vídeo Amigos Claro que sí Todo lo que empieza Acaba Pero obviamente JR no dejará De subir vídeos Así que nada Si te ha gustado El vídeo Déjame un pedazo De like Como solo sabes Tú darlos Así que Y suscríbete También si quieres Claro Suscríbete Porque no te obligo Pero si quieres Le das ahí al botoncito Y ya está No pasa nada Nos vemos Chumorro Mañana nos vemos Muchas gracias amigos Y a la Madrid Chao Chao